Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Reina de las Reformas Después de pasar por un mal momento con el cretino de Scott que vino un poquito a tocar las narices Por fin estamos en Tartosa disfrutando un poquito de este lugar como podéis ver Y pues como hemos llegado muy tempranito pues los chicos se han bajado a lo que viene siendo el pueblo de Tartosa ¿Vale? O sea a lo que es la zona como más céntrica ¿no? Por así decirlo ¿Qué pasa? Bueno pues que esta gente tiene cositas que hacer antes de ponerse a disfrutar de las lindeces que nos puede proporcionar Tartosa Y es que principalmente hemos venido para que estos tres sobre todo vean un poquito la zona Explorean un poquito los comercios y vean la posibilidad de abrir la pastelería que queremos para Clarisa En Tartosa ¿vale? A Clarisa os tengo que decir que igual le parece un poco locura abrir su primer negocio tan lejos de su hogar ¿Vale? Pero por otro lado todo lo que está viviendo últimamente le parece una locura Una locura que le está saliendo bien Así que ahora mismo envalentonada que está por su amiga Por el amor que ha encontrado y que está estupendo y maravilloso Y que ella está feliz con él básicamente Pues está un poco venida arriba y ha dicho Oye ¿por qué no? Porque informarse, mirar, contrastar Igual eso no hace daño a nadie No pasa nada, no compromete a nada Pero oye que igual nos abrimos un poquito la mente Y lo que pensábamos que iba a ser de una forma Pues igual termina siendo de otra Y mucho mejor Así que bueno Ella ha dicho sí Vamos a ver Yo quiero saber cómo está aquí el negocio de las bodas Porque la repostería y las bodas pues está ahí ahí como de la mano Igual podría ser un buen tirón Abrir la primera pastelería aquí Tener el tirón de las bodas Y después pues ver a ver si extendemos nuestro negocio por otros lugares ¿Vale? Entonces aquí tenemos a Rachel Que se ha venido pues obviamente a acompañar Ella pues le apetece nada más que playa Que es nuestra amiga Rachel Pero sí que es cierto que vamos a ir a hacer una cosa Que igual a Rachel pues tampoco le importa Son las 12 y 20 Playita viene muy bien Pero es que vamos a ir a probar pasteles Porque nos han dicho ¿Vale? Porque esta gente ha venido bien informada Tanto Adrián como Eric se han informado antes de venir Y han averiguado que hay una única pastelería disponible en todo Tartosa Pese que Tartosa va a ser ya destino referente para bodas en el mundo de los Sims ¿Vale? Entonces por eso ven el tirón Así que igual podemos hacer competencia Vamos a primero visitar a la competencia Porque hay que ver un poquito como está la vaina Así que véganse por aquí señores Bueno Aquí tenemos a Dominic Soto y a Camille Soto Mirarlas que ellas siempre están por aquí Se han venido jubiladas Ya sabéis que están jubiladas Y se vienen aquí a Tartosa Que es el lugar que vio crecer Bueno nacer y crecer su amor Claro que sí Eric se ha parado aquí a hablar con la señora Dominic Y le va a decir Buenos días señora ¿Cómo está? Mire que soy yo turista Que si me puedes decir por aquí algún sitio Donde pueda ir yo al baño Porque es que tengo un pequeño Un pequeño Una pequeña urgencia Y Dominic que es muy maja Le va a decir Sí, sí, sí No se preocupe joven Pasa usted Según está desde aquí Tira usted hacia adelante un poquito Y ahí más adelante Un poquito más adelante Tiene al ayuntamiento En el ayuntamiento le van a dejar entrar al baño Sí o sí Porque si no Porque si no tenemos un problema Sí, sí No se preocupe No se preocupe joven Por allí Por allí en el ayuntamiento Puede acceder al baño Ay muchas gracias señora Se lo agradezco un montón Venga gracias Hasta luego Bueno se ha ido al baño Eric pobrecito mío Que no se aguanta más Chicas ¿Vosotras qué queréis? Vamos a pedir Pedir comida ¿Tú qué vas a pedir? Rachel A ver Rachel se va a pedir Una tarta Porque vamos a ver Sobre todo las tartas Que digamos que es como El plato fuerte ¿No? Del tema de las bodas Así que vamos a pedir Una tarta redonda blanca Con diseño cuadrado verde De cuatro pizos A ver qué tal está Y tú hija ¿Cuál vas a probar? A ver Tú como eres la experta Prueba una Que sea así como muy elaborada Para saber En qué nivel está la competencia Para ver si podemos Realmente competir Tarta en forma de corazón Rosácea De dos pisos Venga pues a ver Prueba la tarta A ver qué tal está Nos vamos a sentar aquí Hola buenos días Hola joven ¿Qué tal? Oye usted me suena mucho No sé Famosa o algo Hola señora ¿Qué tal? Representación respetuosa Sí, sí, sí Estamos aquí un poquito Pues para pasar unos días En Tartosa Uy pues les va a encantar Tartosa Jóvenes Les va a encantar Tiene un montón de rinconcitos Si quieren tomar el sol Y luego han abierto Un restaurante En la parte alta De Tartosa Que es una delicia Por si quieren luego ir allí Pues lo lleva un amigo mío Así que pueden ir perfectamente Yo les digo De su parte Si quieren Vamos Les cojo yo a esta mesa Bueno Es que igual señora Todavía no sabemos muy bien Eric Eric ¿Qué haces? Eric Que había que comp... Eric No se ha enterado Eric está probando La comida local Mirarle Y se está chicharrando Eric Hijo Claro que sí Vete aquí con la gente Anda Hola buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola hijo ¿Qué tal? Buenas Bienvenidos a Tartosa Bueno Y alguno viene a casarse Porque os veo que venís a pares Y claro Pues esto es el paraíso de las bodas Les va a decir Dominic Y Rachel enseguida va a decir No, 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 no Venimos simplemente a disfrutar un poquito De la gastronomía local A tomar el sol Y Clarisa va a decir Sí, sí, sí Y a probar las tartas un poquito ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de la pastelería esta? Bueno, pues está muy bien Aunque, a ver A veces nos gustaría que tuviera más variedad al día ¿No? Se queda un poco pequeña ya Me parece a mí Que para la importancia que está adquiriendo Tartosa Para el mundo Yo creo que se está quedando un poquito pequeña Igual a lo mejor vendría bien una ampliación O que pusieran otra O alguna cosa de esas Y está aquí Clarisa Echando el ojo y apuntándolo todo Bueno, y Clarisa Adrián Y Eric Si estuviera lo que tiene que estar Y no avergonzado por lo de los panillos Básicamente Preséntate amistosamente un poco Bueno, Camil Creo que se ha pirado Ha dicho Bueno, yo me dejo aquí a mi mujer Que habla por los codos Eric ¿Quieres dejar de comer? Ah, vale Que va a tirar el plato Me parece bien Me parece bien Que te lo has dejado ahí tirado Eso Tú pregúntala Ay, mira Le hemos caído bien A Dominic A ver qué opinamos de Dominic Vamos a ver Clarisa de Dominic Considera que es interesante Hay algo acerca de Dominic Que parece vibrar De una manera Que atrae a Clarisa Mira, oye La señora nos ha parecido Muy interesante Y La ha considerado A Clarisa Razonable Que agradable conocer A un Sim Que parece tan razonable Y equilibrado Como Clarisa Oye, muy estupendo Oye Y Rachel ¿Qué tal? Rachel ¿Y tú qué tal con la señora? Espérate Abrir perfil Imaginativa Rachel la considera Dominic Imaginativa Y a Rachel la considera Correcta y educada Bueno señora Pues nada Muchas gracias Por darnos la información Y por Darnos la recomendación Del restaurante Igual si tenemos Un poquito de tiempo Lo probaremos Gracias señora Bueno En todo caso Vamos a aprovechar Para actualizar el estado En redes sociales Y para compartir Una story ¿Dónde es esto? Venga Vamos a compartir Una story aquí Para que todo el mundo sepa Claro Que hemos llegado a Tartosa Y que estamos aquí Dándolo todo Claro que sí Y que sí Tú compártelo todo En redes sociales Para que luego la gente Sepas dónde salas Exactamente Que esto siempre es muy útil En fin Bueno vente por aquí Que vamos a ver Las vistas maravillosas Que tiene Tartosa Adrián Que ya ha venido Más veces Junto con Eric Les va a decir A las chicas Bueno este lugar Aparte de ser Un paraíso turístico Que muy poca gente Conocía hasta ahora Ahora empieza a ser Un poquito más conocido Como bien sabréis Y como habréis oído A la señora Pues básicamente Se ha convertido En lo del paraíso De las bodas ¿Por qué? Porque bueno Tiene unos paisajes tremendos Además la gastronomía Es bastante buena Como habréis visto En el tema de la pastelería Pero como podéis ver Todavía no está muy explotada La parte comercial Así que yo creo Que aquí podemos tener Gran tirón Que sepamos La única pastelería Que existe Es la que hemos visto Ay churri Cuánto sabes Sí sí Yo la verdad Es que veo Que aquí hace falta Una pastelería Nueva Con nuevas ideas Algo un poquito Más cookie Y pues sobre todo Un local un poco más grande Porque ese es como chiquito No muy chiquito Claro que sí Churri pichurri Tú mereces Un local más grande Que este Tú no te preocupes Porque el local Que estamos pensando Eric y yo Va a ser más grande El palacio de las tartas ¿Cómo lo ves? Clarisa va a decir Bueno igual El palacio de las tartas Suena un poco pretencioso Bueno es una idea Es una idea Pero al final Vas a ser tú Quien lo decida Así que vete dándole una vuelta Pero qué te parece ¿Te verías cómoda Trabajando por aquí? A ver Trabajando por aquí Me vería cómoda Lo que no sé Es si venir a vivir Venirme a vivir a tartosa Así tan de sopetón Pues no sé Sería un cambio La verdad Sería un cambio Aunque es un sitio precioso Y me encanta Pero no sé Igual echaría de menos Cosas que tengo En otros sitios Y eso A mis amigas Un poco a ti ¿No? Esas cosas Y Adrián le va a decir No te preocupes Todo se andará No adelantemos acontecimientos Que nunca se sabe Tú vete Con la mente abierta Y oye Que siempre se puede contratar A alguien Para que se quede aquí Fijo Digamos Y tú ir y venir Que también sería una opción Tú no te cierres a nada ¿Vale? Porque oye Igual La oportunidad que necesitas Está a la vuelta de la esquina Claro que sí Con la pasta De Adrián Y de Eric Ya te digo yo Que te va a facilitar mucho El encontrar esa oportunidad Esto es así El dinero Estas las cosas Las facilita un montón Los chicos han visto ya Esa parte de la isla ¿No? La parte así como más de playita El mar Que bonito Y todo eso Eric está un poco pendiente De Rachel Rachel ¿Qué tal? ¿Te está gustando? Tartosa Hombre Es que yo tengo muchas ganas De bajarme a la playa Pues igual deberíamos bajarnos A la playa ¿Sabes? Lo que te quiero decir Igual deberíamos bajarnos Un poquito Venga Adrián No seas así Vamos a bajarnos a la playa Porque Adrián Debe de ser Que está diciendo Bueno igual a lo mejor Deberíamos seguir Viendo un poquito Lo que viene siendo Tartosa ¿No? O sea Igual Deberíamos hacer primero La parte de trabajo Y después dedicarnos Al placer ¿Vale? Si no os importa Y Clarisa Está mirándole Como diciendo Que responsable Es mi chico De verdad Estoy emocionada Rachel está diciendo No O sea Yo quiero ir a la playa Es que se me pasan Las horas de sol Y además ¿Qué hago yo pateándome? Que me he traído tacones Igual si me hubierais avisado Que tenía que patearme Todo el pueblo de Tartosa Pues igual A lo mejor me hubiera venido Más cómoda Y Eric va a decir Mira ¿Por qué no hacemos una cosa? Dejamos a Rachel Aquí en la playa Tranquilamente Nos damos nosotros Una vueltecita Por lo que viene siendo El barrio de De Tartosa Vemos los locales Que hay para alquilar Hablamos con Los proveedores Y bueno Buscamos un poquito La información Que necesitamos buscar Y quedamos En un ratito ¿Vale? Y te venimos a buscar Si te parece Vale, vale No Estamos en contacto Yo si decido Volver a la casa Yo os mando un mensajito Muy bien Pues vosotros Os vais a alargar Que nos vamos a ver La parte alta De Tartosa A mirar un poquito Los solares Que hay disponibles De alquiler Y todas estas cosas Y vamos a dejar Que la reina disfrute Porque ella ha venido De vacaciones ¿Qué coño? Ella ha venido De vacaciones Y no está Para estar de la peca La meca Ya sabéis que Rachel Es muy amorosa Con su amiga Y todas estas cosas Pero oye Currar Pues lo justo Y necesario Para existir Y ya Bueno Rachel Ha decidido Ponerse básicamente El bikini Y ponerse a tostar Un poquito Al sol Que está ella Más sola que la una Diciendo Madre mía Que maravilla Aquí ni paparazzi Ni nada Estoy yo solita O sea Poco a poco Ha decidido tostarse Tostarse al sol Mientras los espera Eso si se ha echado Bien de crema Porque ella Otra cosa no Pero su skin care Es necesaria Y forma parte De la skin care La protección Esta del sol Que luego pues te salen Manchas Y te salen arrugas Y todas estas cosas Si Rachel Pues no Estas cosas Que te pasa Vamos a ver Escucha Levántate un poco Levántate Porque han venido A los perros Claro Ay pobrecita Betty Hija Que te pasa Que estás triste Que te pasa Bueno Esta es que Se está tomando Un smoothie De esos Betty parece triste Un abrazo De un bocado Podría animarla Ay Betty Que te doy un abrazo Mujer Abrazar Claro que si Abrázala un poquito Déjate del móvil Anda Hazle caso al perro Que has dicho Que le ibas a hacer caso Venga la abrazas Que no pasa nada Que ya viene tu papi Es que le echa de menos Verdad Bueno Igual yo un poquito También Igual yo un poquito También ¿Queréis que nos bañemos? Venga vamos a bañarnos Nadar con Veniros a bañarnos Un poquito Claro que si Venga el agua Chicos Vamos Ay Está un poco fría Está un poco fría Mira Y además Nado sobre las aguas Un poco Pero ahora Ya se me ha pasado Bien A ver que tal A ver ese estilo De nadar Que tenemos Un poco A los rana No 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 Ella nada Estupendamente Mirarla Con su familia Es que me encanta Venga Bruce Que tú puedes Vamos Que tú puedes Mira que mono es Es que son muy cuqui Pero que son tan chiquitos Que me da mucha cosita Por ellos Ay madre Bueno ella Se ha sentado Con su móvil Claro que si Oye Porque no me das Un poquito Redes ¿Qué estás haciendo? El troll en foros Te estás haciendo Una cuenta falsa Para comentar Tus propios comentarios Esto es algo Que se llama mucho Últimamente Parece ser A ver Que me he traído Una pelota Él la ha dejado aquí Para que Rachel Pua jugar con Betty A la pelota Betty quiere jugar A la pelota Conmigo A ver que tal Se le da a Betty Juega a la pelota Venga tira Se la va Uy con las uñacas Por Dios A ver donde se la tiras A ver escucha Que ahogas a la perra Ay Dios mío Estoy sufriendo Ay que se la tira No me lo creo Que se la tira al mar Si se la tira al mar Mírala Mírala Venga que tú puedes Betty A buscar la pelota Mírala como se la tira al mar Oye que guay Me mola esto De que tiren la pelota al agua Está muy bien Por cierto Hay alguien jugando Con una pelota A ver que es este momento Hay alguien con una pelota Jugando Este señor lleva Incorporado una pelota Parece ser Bueno bien Todo muy normal En Tartosa A ver Traela Llevas la pelota Ay Dios 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 que ahogas a la perra Rachel Que ahogas a la perra Te mata Eric Te lo advierto Te mata Eric Venga fuerte ahí Ala venga Corre El perro está diciendo Humana por favor Deja de tirarme la pelota Al agua Te lo pido por favor Anda mira una lancha Una lancha Un barco No sabemos que es eso Aquí hay gente Por aquí hay gente interesante Vamos a ver ¿Esta quién es? Hillary Lauren Bueno los Lauren Son una familia De mucha pastuki También Rachel Que ya hemos venido Tía Ay metenos al agua Que está muy buena Clarisa Corre Métete al agua Un poco Anda va Badear hasta aquí Si tú crees Ay no sé Que sí Mujer Métete un poco Y nadas Nadar con Eric Adrien Betty Y Bruce Claro que sí Todos a nadar Claro que sí No seáis remilgaos Y meteros al agua Bueno bueno ¿Qué me decís del bañador de Adrien? Que es que es estupendo Me encanta ¿Qué quieres hacer? Pasar a estar coqueto Vale Y darse el lote con Rachel También me parece bien Bueno 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 Adrien parece que Un tritón de mar O sea Por favor Ya lo que nos faltaba Por ver A Adrien nadar O sea Wadafuck Con ese bañador Estupendo Amarillo Chillón Claro que sí Dí que sí Adrien Gastrónomo romántica Y activa Escucha Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una lugareña Entiendo ¿No? Oh sí Mi nombre es Hilary Laurend ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver cómo nos hemos caído Espérate ¿Nos ha caído bien Hilary O no nos ha caído bien? Es responsable La considera responsable Y Hilary Considera a Rachel Interesante ¿No? Sí Es así Y encima Gastrónoma Igual le podemos preguntar aquí Dónde se come rico Y esas cosas Cotillos del pueblo Hombre Pregúntale Cotillos del pueblo Porque es lo que queremos saber todos Bueno ¿Y qué se cuece por aquí Por tartosa? Yo estoy de vacaciones Es la primera vez que vengo Cotillos recién salidos del horno ¿Has tenido ocasión de conocer a la familia Markovic? Son muy buena gente Lucia es mi mejor amiga Puedo contárselo todo Mateo puede mostrarse un poco distancia con mi familia Porque creo que nos ve como rivales Pero yo opino que nuestras familias se complementan Ambas trabajan para hacer de este un lugar mejor para todo el mundo Ah sí Pero bueno ¿Y qué hacéis vosotros? Por favor Pregúntale más cosas Porque yo no sé esta señora ¿Qué hace con su vida? Yo no nací aquí Mi padre y mi madre eran chefs en una gran ciudad Y querían criarme en un entorno que fuese un poco más tranquilo Supongo que pasaron un día en tartosa durante su luna de miel Y les dejó una huella imborrable Tanto es así que acabaron mudándose aquí Y abriendo un restaurante Y luego otro Y luego pasaron a ofrecer caterings para bodas Ah O sea que la familia esta está metida también en el tema de los catering Y todo lo que tiene que ver con las bodas Escucha pues pregúntale más cosas A ver qué más te cuenta Cuando Jace y Greta eran infantes Escucha que ha pasado Ha pasado algo raro aquí ¿Qué ha pasado? Discusión aburrida Estás aburrida por una discusión absurda ¿Pero quién ha aburrido? ¿Quién ha discutido? ¿Pero por qué? Cuando Jace y Greta eran infantes Los llevaban Los llevaba mucho a la cascada Que deben de ser de sus hijos Ay que nos está hablando a la cascada La laguna tiene una zona poco profunda Que era ideal para que chapotearan Eran unas ricuras Ya sé que suenan muy trillado Pero lo que dicen es cierto Crecen demasiado rápido Salvar conversación aburrida Venga salvar la conversación aburrida Hija Que igual parece ser que es que se aburre En cuanto le hablan de hijos se aburre ¿O dais cuenta? Le está hablando de sus hijos Y la otra sí Vale Pues cuéntame cosas más interesantes Porque esto me parece aburrido ¿Vale? O sea cotilleos alseantes Querida Cotilleos alseantes Bueno Adrián está saliendo con sus andares sexys del mar Es que me muero con Adrián Bueno Eh Pueden estar más guapos estos dos Por favor O sea que son unos bombonazos Cada uno a su estilo Pero está claro que sí Eh Escucha Ahora que Rachel está entretenida ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Quieres contarme las novedades? Y Eric le va a decir A ver A ver Avances como tal No sé si ha habido Pero sí que ha habido cierto acercamiento Lo que pasa es que yo ya no me fío Rachel es difícil saberlo ¿No? O sea No sabes hasta qué punto Está involucrada en la relación En una relación en concreto O realmente solo está Solo está coqueteando ¿Sabes? Básicamente Es muy difícil La verdad No lo sé Me pareció que tuvimos un momento Cuando fuimos a la protectora Y me pareció como que Estábamos más cercanos Pero bueno Desde que hemos llegado Pues tampoco me ha hecho mucho caso Así que Y Adri le va a decir Chico Te tienes que lanzar un poquillo Te tienes que lanzar un poquillo Y pues yo que sé Y hacerte modo seductor Y llevarla a bailar Y estas cosas Y ya sabes ¿No? O sea Sin parecer desesperado ¿Por qué no? ¿Vale? Sin parecer desesperado Tú tiras y recoges ¿Sabes lo que te quiere decir? Te acercas un poquito Le das un poquito de espacio Para ver que ella también Pues tenga Esa necesidad también De ir a ti Y no tú a ella siempre ¿Sabes? Que igual a lo mejor ¿Sabes? Eso es un poquito El rollo de Rachel Claro Porque Es que a Rachel Igual es para conocerla Igual es para conocerla Pero oye Yo te digo que si Igual la das Su espacio Pero Dejándola un poquillo Entrever Que tú estás ahí Y que eres un partidazo Pues igual a lo mejor Se anima Pues no lo sé Adrián No lo sé En todo caso Yo que sé Es que claro Tú me hablas Desde tu punto de vista La conoces como amiga Pero como pareja O como ligue O como interés amoroso Pues es un poco más compleja Que como amiga Un poquito más Pero bueno Que sí Que yo voy a seguir ahí A tope de power Porque Porque he visto Como una pequeña esperanza Lo que pasa es que claro Ella todo el rato me dice Que no guarde esperanzas No guarde esperanzas Entonces pues Pues claro ¿Qué hago? En fin Bueno Que yo voy a estar Voy a seguir intentándolo Amigo Que sí hombre Que tú puedes Claro que sí Que yo confío Que yo sé que A Rachel Tú le gustas mucho Lo que le pasa es que Pues igual Comprometerse La cuesta Siempre le ha costado Es que cuando la hemos visto Con un chico Más de tres días seguidos Es muy raro en ella Pero eso no significa Que sea ni imposible Ni que ella sea incapaz De estabilizarse un poco Significa simplemente Que a lo mejor No ha encontrado A la persona adecuada ¿Quién sabe? Tú sigue intentándolo Si no mira Clarisa y yo Que yo nunca pensé Que me iba a enamorar Tantísimo de alguien En tan poco tiempo Y es que estoy Estoy súper flipado Con Clarisa Es que yo intento mantener Intento mantener la compostura Porque también llevamos El tema suyo Del negocio Y no quiero que las cosas Se mezclen Pero es que ahora mismo Si Clarisa me dice Que le monte un emporio De pastelerías Pues se lo voy a montar Ya, ya, bueno Pero no creo que Clarisa Te esté pidiendo eso Adrián Igual es que no la estás Entendiendo bien Que no, que ya lo sé Ya lo sé Pero que yo capaz soy Porque ahora mismo Es que lo único que quiero Es darle todo lo que ella quiere Y necesite Y arroparla Y quererla Y amarla Porque además Sé que lo está pasando mal Con sus padres Y bueno, en fin Para mí este viaje Es muy especial Ya tú lo sabes Y estoy un poco nervioso La verdad, amigo Estoy un poco nervioso Bueno, no me extraña No me extraña No me extraña Yo también estoy nervioso por ti Pero bueno Calmemos, calmemos ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a ir al restaurante este Que nos han dicho? Pues sí Yo creo que nos vamos Nos las vamos a subir al restaurante Cenamos allí tranquilamente Las cuatro Y luego nos vamos a ir Al club este tan famoso Que dicen que hay en Tartosa Y después pues ya veremos Qué es lo que hay Pero bueno De momento Estoy animado Estoy animado Claro que sí Que tú puedes Anímale un poco Un beso Ay me he hecho un regla Que sí Bueno, se ponen tiernos Con el atardecer Parece ser Claro que sí Bueno, y estos se ponen contentos Cuando se besan Míralo Se ponen contentos Cuando se besan En plan de Ay, qué monos Qué románticos Aquí Eric está pensando Ojalá ser como ellos ¿Sabes? O sea En algún punto Estaré yo así con Rachel Eso se pregunta Eric Y Rachel está pensando Pues qué va a estar pensando Rachel ¿Vosotros creéis que está pensando? Pues Rachel está pensando Que Eric está buenísimo En bañador Eso es lo que está pensando Rachel Eh, ya está Pensabais que iba a tener Un pensamiento más profundo Pues lo siento Pero nuestra Rachel es como es Chicos Ya está Así que nada Vamos a pasar por casa Dejamos a los perritos Y nos vamos a ir al restaurante Claro que sí Vámonos Bueno, ya hemos pasado por casa Los chicos se han duchado Se han cambiado Se han puesto guapos Y nos hemos venido A la parte alta de Tartosa Que yo nunca me acuerdo Como se llama este barrio en concreto Bueno, la parte de la cascada Aquí con el árbol estupendo Maravilloso Con esta zona también Que por supuesto Da playas Y además Más concretamente A este restaurante Que es el restaurante este Que les dijo Dominic Esta mañana Que podía estar guay Por supuesto Me he traído sin querer A los perros Pero no pasa nada Porque van a volver para casa Y parece ser Que está todo el mundo Muy entusiasmado De que hayamos llegado Eh, Rachel se nos ha puesto Esta guisa Se ha puesto este vestidazo Que casi se atraganta Eric cuando la ve Y Eric no se ha quedado atrás O sea, porque se nos ha puesto Esto aquí Marcando hasta las pestañas Claro que sí Porque él es divino Y también quiere lucir divino Por supuesto La parejita feliz Pues están estupendos También Mirarles ahí Con su camisa Eh ¿De dónde vas Clarisa? Clarisa va como muy Clarisa, ¿dónde vas? Pedir bebida Ah, la Clarisa Mírala Escucha Clarisa Clarisa se acaba de cambiar De repente Eh, parece ser que no le ha gustado El outfit que yo le he elegido Así que ha decidido Ponerse este Bueno, pues mira chica Yo no te voy a obligar O sea, si te gusta más este Pues te pones ese Hola, hola ¿Qué tal? Bueno, pasen primero Vamos a hacer una degustación Una, una cata de vinos Claro que sí A ver qué tal Si es tan rico No es tan rico ¿Dónde está Adrián? Por cierto Adrián querido ¿Dónde estás? Bueno, Adrián ha tardado un poquito Porque le ha costado un poquito más Eh, tu vino Tu vino te la quita la perra esta Pobrecito mío Pedir bebida Pídete Pídete tu bebida A ver hijo Pídete tu bebida también Hombre, que él también quiere Mira, él se va a tomar un meluar De la hacienda Bonhaun Claro que sí Oye, está muy rico Este vino Y bueno, este restaurante Tiene muy buena pinta Igual deberíamos ir pidiendo mesa Y nos vamos con la copita A la mesa ¿Qué os parece? A ver qué opciones hay Oye, pues como no hace mal tiempo Igual podíamos comer fuera Eric, encárgate tú Eric normalmente Es el encargado de gestionar Toda la logística En la empresa Así que bueno Se va a encargar también De lo que viene siendo Pedir mesa Bueno, ya tenemos aquí Un paparazzi Madre mía Eh, Adrián Adrián se encarga Del paparazzi Eh, sobornarle Para que se pire Por favor Eh, vamos a ver Tome pasta Y déjenos en paz Toda la noche Porque todavía tenemos nochecita Madre mía Lo que tenemos aquí Y queríamos Y queríamos evitarlo Escucha, ¿por qué no Posas un poco? Me, venga Hazme fotos, va Hazme fotos Así me gusta Unas poquitas Y luego ya me dejáis Muy bien Y después de esto Eh, pedirles a los paparazzi Que se vayan Mira la ella Qué estupenda Mira cómo posa Mi querida Si es que por algo Es la reina Y ya Bueno, ya están todos sentaditos Me cago en la leche Parece ser que el paparazzi Ha vuelto Escuche una cosa Otra ¿Esto es otro paparazzi? Eh, vamos a ver Igual me tengo que poner yo chunga Pedidlos a los paparazzi Que se vayan Un momentito Por favor Porque es que no No vamos a poder cenar así O sea, un par de fotos Está bien Pero por favor Nos tienen que dejar un poquito vivir A ver Que yo ya he estado posando Y pasabais de mi culo Así que ya os estáis largando Venga, para afuera Y tú igual Y tú para afuera igual Venga, hasta luego Hombre, ya A ver si se pira Se está pirando Venga, afuera ya Rachel, no te alteres Mujer, no te alteres Hombre, cada cámara alteres Porque no puede ser esto No puede ser esto Encima nos ha tocado Vampires a Camarera Bueno, parece que todos Están contentos Por compartir espacio Con el otro Parece ser Vamos a ver Porque aquí yo veo Muchas cosas Conexión profunda Parece que aquí Está habiendo conexiones Profundas Everywhere Que esta era la idea Un poquito Y entonces Eric le va a decir A Rachel Escucha ¿Qué te parece tartosa? ¿Qué te está pareciendo Hasta ahora El paraíso del amor Y de las bodas? Bueno, pues a ver No he visto mucho La verdad Pero de momento Pues me está gustando La verdad No voy a negarlo El ligoteo un poquito Claro que sí Decirle, bueno A ver Es que ¿Quién puede resistirse Un poquito Al amor En un sitio así? No es por nada Bueno, y el otro Cantándola, por favor O sea Están a topísimo Esta gente El canto mola ¿Le gusta a Adrien? Pues venga, sí Bueno, bueno ¿Cómo estamos? Madre mía No sé cómo va a terminar Esta noche Porque estamos Un fire Todos Madre de mi vida Bueno Se quedan tostadísimos En el restaurante Mirarlo O sea Se quedan mirándose Los unos a los otros Llevamos Tres horas O cuatro horas Esperando la comida Aquí no cocina Ni Dios El restaurante Ha dicho Venga Hasta luego Me voy a quedar Un poquito Turururu Y ya está Así que bueno Vamos a fingir Que esta gente Ha cenado bien Porque chico Es que no da para más La cosa Entonces vamos a pasar Olímpicamente del restaurante Porque está claro que no Que no vamos a poder hacer Un gameplay Normal Tal y como tenemos El juego últimamente Así que vámonos al club A ver si tenemos Un poquito más de suerte Porque chico En los restaurantes Es que no doy una Bueno pues después De esperar Lo que no está escrito Para que nos atiendan En el restaurante Finalmente He desistido Y nos hemos vinido Directamente A las copas Porque chico Parece ser que hoy No me quiere colaborar El mundo restaurante En los sim Así que nada Nos vamos a venir para acá Y nos vamos a tomar Unas copichuelas Que yo que sé Que nos quiten lo bailao Vámonos por aquí Venirse Aquí todos en grupo Y nos vamos a pedir aquí Una copa Eh Preparar Bebida Pedir bebida Pedir bebidas Para grupo A ver Pasar Pasar Aquí a la barra Un poquito Que nos vamos Nos vamos a pegar Unos bailoteos Unas juergas Y esas cosas Que yo creo que va Va siendo hora ya Venga Pasar por aquí Bueno la gente Está flipando un poco Eh Parece ser que el tema Paparazzi No nos los vamos a quitar Tan fácilmente Porque ya está aquí Otra vez la paparazzi De antes Que Eh Igual Se ha pirado del restaurante Pero ha esperado A que cogiéramos Y nos largáramos Del restaurante Para volver a perseguirnos En fin Las cosas que pasan Cuando uno es famoso Rachel está acostumbradísima Porque la siguen Y la persiguen Por todas partes Escucha Ya que estás Oye Pues jodele un poquito La exclusiva Al paparazzi Y vamos a Vamos a subir Una historia Así Instagram Claro que sí ¿Por qué no? Post a story Claro que sí Y luego te vas a hacer Una foto con tu amiga Sí que sí Las dos Las dos nos vamos a hacer Una fotito Bueno hay por ahí Alguien pegando Berreídos Que flipas Está un poco flipada El señor del violín Toca como el culo Igual debería dedicarse A otra cosa Con Clarissa Claro que sí Vamos a hacernos un selfie Con Clarissa Las dos A ver por favor Que agobio de gente No Si Soy famosa Pero Uy Llena Llena nos mira Con cara de odio Pero bueno Llena ¿Qué te pasa hija? Aparte venía un poco abrigada No para lo que viene siendo Tartosa Igual tiene calor Igual es lo que la pasa Bueno aquí otra señora Entusiasmada Paparazzi también Eh Podemos echar a los paparazzis Eh Pedirle a los paparazzis Que se vayan Gozar Sobornar Para que se vayan Vamos a empezar A soltar pasta Porque aquí Las cosas solo se solucionan Con dinero Parece ser Así que vamos a ir Soltando pasta Para que esta gente Se pire Porque yo estoy ya Muy cansadita Estoy ya muy cansadita Y Rachel ya no puede más Ya ha dicho Mira La playa Me la han respetado Eso hay que agradecerlo Pero luego chicos Que no nos podemos ir Ni a tomarnos un algo No puede ser esto Bueno Ha ido haciéndose selfies Ahora Y es que no me ha dejado Poner salsa El La radio Que es lo que más les pegaría Pero bueno No pasa nada Ellos bailan igual Ni a leer Oye oye Pero bueno Claro que sí Claro que sí Que se note ahí Las clases de baile de salón Vi que sí Bueno Estamos un poquito agobiados Porque aquí La gente está muy flipada Con los chicos Y más concretamente Con Eric O sea What the fuck Mira que es que le sacan fotos Hasta Clarisa ¿Qué está pasando? Gracias Yo le agradezco Pero que igual Mírale como posa Mírale Que estupendo Él como posa Que guapísimo Se pone cuando posa Escucha Yo creo que ya es suficiente Ya Yo creo que es suficiente Vamos a firmar Algunos autógrafos Para ver si la gente Esta nos deja en paz Firma autógrafos por aquí Tú también Firma un poco de autógrafos Por allá Y a ver si nos podemos Quitar aquí a gente Porque madre de mi vida Y a esta señora También le vamos a firmar Un autógrafo A ver A ver si ya Con esto Nos deja Ay Claro Es que os hemos visto En las revistas Vosotros tenéis una relación ¿No? Y él iba a decir No, no, no Solo somos amigos Solo somos amigos Ya claro Amigos Amigos Pero eso se os ve tan a menudo Bueno Porque somos grandes amigos Claro que sí Bueno Haciéndonos fotos Con los fans Esto es así Va a costarnos un poquito Que no nos persigan Igual a lo mejor Nos deberíamos ir a un sitio Un poquito más íntimo ¿Qué os parece chicos? Si nos bajamos un poquito A la playa O algo de eso O sea Porque ganas Nos están entrando Y es que Adrián Tiene una cosita Muy importante Vente aquí Adrián Que decirle a Clarisa Vente aquí Clarisa Y es que sí Es cierto Hemos venido por temas de trabajo Es verdad O por lo menos Principalmente temas de trabajo Pero lo cierto es que Adrián Adrián lleva dándole vueltas Un tiempito A un asunto Que igual a lo mejor Es un poco precipitado Al principio a él También le pareció Un poco locura Pero lo cierto es que Según iba pasando el tiempo Pues esta idea Que él De repente había tenido Pues como que se iba Un poco Como que se iba sentando ¿No? Se iba sentando En el día a día En la convivencia Y todas estas cosas Y bueno Pues ha decidido que No va a esperar más Que igual sí que es precipitado Igual es precipitado Pero es que Clarisa Es su alma gemela Él lo tiene clarísimo Y lo único que espera Es no asustarla Después de esto Porque sí chicos Está clarísimo Que Adrián No ha venido Solo a No ha traído a Clarisa A Tartosa Solo para que vea El tema del negocio Que también No solo No solo para eso Y por supuesto Pues ha buscado Un sitio bonito Alejado de El mundanal Ruido aquí Con el mar De fondo Estupendo Y maravilloso Para decirle a su churri Algunas cositas Entonces Ay Clarisa No sabes cuánto me alegro Que estemos tú y yo Aquí juntos Es como un sueño Mirar a los ojos Claro que sí Y Clarisa le va a decir Hombre para mí También lo es O sea para mí También lo es Estoy encantadísima La verdad es que Este sitio es súper bonito Y bueno Aunque hemos venido De negocios Pues no te voy a negar yo Que me hace ilusión Venir Venir también contigo ¿Sabes? Profesale Amor eterno Dile yo de verdad Que es que Desde que te vi Aquel día En esa discoteca Supe que lo tuyo Y lo mío Iba a ser algo Que iba a prosperar Nueva excentricidad Madre mía ¿Qué ha pasado? Al relacionarse Tan a menudo Con sus fans Eric se ha expuesto A recibir por correo Diversos tipos De cosas raras Procedentes De toda clase De individuos Eric Deja de liarla Por favor Que ahora mismo No os puedo controlar Podéis no liarla Gracias Que ahora mismo El protagonismo Lo tienen Adrián Y Clarisa Por un segundo En esta serie Por favor Os lo pido Gracias Clarisa Le va a decir La verdad es que Yo estoy encantadísima Este sitio es un sueño Y me ha hecho mucha ilusión Y además También pues que Haya venido Rachel Pues para mí también Es un punto Porque no podría ser Más perfecto Solo me falta Olivia La verdad Sí, sí Lo sé Lo sé Que está muy leada Pero bueno Ese no es el asunto Es que sabes Yo quería preguntarte una cosa Que me lleva Rondando un tiempo Sabes Y quería preguntártelo Y bueno Básicamente Me voy a tirar a la piscina Porque sé que llevamos Poco tiempo Clarisa Pero yo siento que llevamos Como toda la vida Y que necesito Que esto pues De un paso más adelante Y además Este sitio es súper bonito Y súper romántico Y me inspira un montón Y lo he estado mirando yo En guías De este tipo de cosas Bueno Total Que Adrián se va a lanzar Porque lleva un tiempo Dándole vueltas al asunto Y chico Pues no se quiere esperar Así que Da igual ¿Cuánto llevarán? ¿Seis meses saliendo? Pues igual llevan seis meses saliendo Pero para Adrián Ha sido como Yo que sé Toda la vida Como si la conociera De toda la vida Así que veremos a ver ahora Que es lo que dice Clarisa Di que sí A ver A ver A ver si hay bodorrio No hay bodorrio Bueno Clarisa Parece que se está enrollando un poco Ay Dios mío Llega el momento Llega el momento Ay Dios mío Ay Dios mío Por favor Este momento Que bonito Este bonito Bonito momento Yo quiero sacarle una fotito Para el recuerdo Claro que sí A ver ¿Qué vas a decir? Que sí Bueno Clarisa Flipa lo más grande Y le ha dicho que sí Con la luna de fondo Por favor Que bonito Que bonito Di que sí Churri Yo me caso contigo Lo que tú quieras Y casi O sea Vamos a pasar De no vivir juntos Oficialmente Porque realmente Estos oficialmente Todavía no vivían juntos Aunque Clarisa Pasaba prácticamente Todos los días En casa de Adri Pero parece ser Pero parece ser Que oye Que vamos a saltarnos Protocolos Para que perder el tiempo La vida es corta Bebé Claro que sí Hay un besito Un besito Yo digo que sí Adri Y Clarisa Acaba de comprometerse Con Clarisa Y Clarisa Acaba de comprometerse Con Adri Claro que sí Oye chicos Podéis venir vosotros Posar para fotos Dejaros de fotos Por favor Chicos Pero que hacéis aquí Bueno Tenemos que daros una noticia Tenemos que daros una noticia Clarisa ¿Quieres decirlo tú Que te pasa hija? Bueno que está con la regla Aparte mi niña Está con la regla El mismo día Que le piden matrimonio También ama la leche Te lo digo Chicos Tenemos que daros Aquí en el amanecer Justo Que está amaneciendo Ahora mismo Mira que luz más bonita Os tengo que dar Una noticia Anunciar compromiso Anunciale el compromiso A tu churri Y tú A tu amigo Anunciale el compromiso Claro que sí Anunciar compromiso Ay amiga ¿No te lo crees? Que me caso ¿Qué dices? Que te casas Pero ¿Cómo que? Vamos a ver ¿Cómo que te casas? Pero ¿Que te casas? Pero 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 vamos a ver Pero si oficialmente Vives en mi casa A ver Rachel No sé si has notado Pero hace tiempo Que no me ves por tu casa Clarisa está impaciente Por hablarle a todo el mundo De su compromiso Es su tema de conversación favorito Porque ya no puede Seguir callándoselo Ahora organizar la boda Claro que sí Y Adrián se lo está contando Igual a Eric Pero es que Eric Ya lo sabía Por si habéis podido Sospechar un poquito De la conversación Que han tenido Estos antes ¿Vale? Básicamente Entonces va a ser como Ay que por fin Te has decidido Sí, sí, sí A ver Es que no podía demorarlo más Porque cada vez Me iba poniendo más nervioso Y bueno Pero ha sido bonito Y me ha dicho que sí Amigo Me ha dicho que sí Con el mar de fondo Bueno esta señora Por favor Nos pueden dejar un poquito La señora está cotilla Poniendo la oreja Y todo Bueno la oreja Lo que no es la oreja Señora Ya goe wey O sea Sobra un poquito Bueno y ahora los paparazzi Me cago en la leche Bueno Chicos Tenéis especial interés En que nadie se entere Porque de repente Está viniendo todo el mundo O sea Mirar a Adrián Como mira a Clarisa Por favor Es que me encanta Y Clarisa está entusiasmada Diciendo que me caso Mira que me caso Rachel está en shock No os lo voy a negar Está en shock No se lo esperaba para nada De hecho No sé si le ha sentado El todo bien A Rachel Y no por nada No es porque no se alegre Por su amiga No es porque Esté contenta De que ella esté feliz Y que haya encontrado El amor Es que de repente Parece ser que todo A su alrededor Se está confabulando Para como No sé Como que todo el mundo Se compromete Todo el mundo Da un paso adelante En sus relaciones Olivia ha tenido un hijo Y se ha ido a vivir Con el Aya Ahora Clarisa Se echa a novio Súper rápido Prácticamente desaparece De su casa Y se va a vivir con él Y rápidamente Se comprometen Y que va a ser Lo siguiente Que va a ser Lo siguiente Porque Rachel Ya está empezando A temer por su existencia Está empezando a decir Me estoy agobiando Mogollón Querida Pero bueno Rachel Como además Es muy educada Y sobre todo Quiere mucho a Clarisa Pues no va a dejar Que Clarisa Se dé cuenta De esto Pero ella está empezando A sentir Como cierto agobio No sé Como que se está agobiando Mogollón ¿Vale? Bueno Y para cuando Entonces La boda Claro No habréis hablado nada No pues no hemos hablado nada Y Adrián va a decir Hombre A mí me encantaría Aprovechar este viaje Y organizar la boda Aquí en Tartosa Porque bueno Es que es el paraíso De las bodas Y Clarisa La pobre Se va a quedar diciendo Pero Pero ya Tan pronto Hombre Claro Si nos Si pedimos Yo si te pido matrimonios Porque quiero Que ya mañana Nos casemos O sea Ay Dios mío Bueno pues venga Claro que sí Oye Pues ya que estamos Pero lo es tú de Rivers Y ya te he dicho que sí O sea que más me da Cansarme mañana Que casarme dentro de un año Eh sí Yo digo que sí Además Estoy entusiasmada Con todo esto de Tartosa Y quiero experimentar Lo que es una boda aquí Y todo eso ¿Quién sabe? Igual a lo mejor De una boda sale otra Eh Rachel Por favor Clarisa Por favor Te lo pido Clarisa Bueno bueno A ver Tampoco te pongas tensa Mujer Que es una buena noticia Eh claro que sí Escucha Y tendrás que ser Mi dama de honor O sea Sim de honor Tendrás que ser Mi sim de honor Querida Bueno la otra La está cancelando Ya diciendo O sea Igual cambio de amiga Tienes que ser Mi dama de honor Porque no pues Claro que sí amiga Como no lo voy a ser Escucha Y tú Y tú Tú mi padrino Pedir ser Pedir oficial la boda Querido amigo Eric O sea Tú y yo Somos como hermanos Eres el hermano Que nunca tuve Eh Necesito Necesito Que tú Nos oficies la boda A ver que le dice Pues claro que sí Me haría súper feliz Yo entusiasmado Si me encantan las bodas Otro Madre mía No si es que de verdad Es que me estoy empezando A agobiar lo más grande Me estoy empezando a agobiar lo más grande Eh Nos vamos Porque hay mucha gente aquí Mirando Bueno Eh Esto mañana portadas Portadas Porque el señorito Adrien Muró Ha pedido matrimonio A la señorita Clarissa Rich Ambos de familias Muy reconocidas En el mundo De los sims Ambos grandes Y ricos Herederos Eh Que van a unir Dos familias En sagrado matrimonio Bueno Bueno chicas Que os parece Que nos larguemos ya Porque igual La cosa se está poniendo Muy pesada La gente Que no nos deja en paz Mira lo a gusto Que estábamos en la zona Donde hemos alquilado la casa Que no parecía ni Dios Pero aquí es que se están Poniendo muy pesados Eh Si vámonos Porque además es un poco tarde Y hemos estado sufriendo A la gente Que es muy cansina Así que vámonos todos Yo digo que si Volvamos al apartamento Que mis bebés están solitos Bueno Ya hemos llegado a casa Son las 6 de la mañana Y yo te digo una cosa Eh Claro que si Viva los novios Escucha ¿Os importa Que nosotros Nos retiremos ya A nuestra habitación? No No es un problema No es un problema Os podéis largar Básicamente O sea Eh De hecho No vaya a ser Que se vayan a la habitación Que no les toca Que estos capaces son Así que vamos a ir A hacer Ñiquiñiqui con Clarisa Claro que si Ir a hacer Ñiquiñiqui con Clarisa Para Eh Ya Darle el punto y final A la noche Que ha sido Un poquito desastrosa No os lo voy a negar Aunque seguramente Vosotros no veáis Ni la mitad De lo que me ha costado grabar Este puñetero capítulo Porque ha sido una locura Los sims se volvían Loquísimos Y hacían lo que les daba La gana No sé que está pasando Pero bueno En todo caso Por lo menos Vamos a irnos Con un buen sabor De boca Bueno Dejadme abajo En comentarios Que os parece Esta boda Sorpresa De repente Que nos ha surgido Aquí en la reina De las reformas Eh Hombre Alguien se tenía que casar En tartosa Y por lo que pintaba No podía ser Rachel Porque aunque Rachel Es muy loca Con el mundo del amor Y es que ella es romántica O sea Le gusta el romance Y las bodas le gustan Lo que pasa es que no le gusta Que la gente a su alrededor Muy allegada Se case Porque la genera tensión Ni presión a ella ¿Vale? No es porque no le gusten Las bodas Esto Esto que quede claro Pero claro Es que ella siente ahora mismo Que está en un punto Con Eric Que no sabe muy bien Que le está pasando Entonces siente Siente esa presión Y luego por otro lado Es que Eric Le gusta tantísimo Que no quiere perder La oportunidad De estar con él Pero Pero ella ahora mismo Si se planteara Ahora mismo Casarse Vamos Que tendría clarísimo Que no Que no se casaba Ni de coña Así que veremos a ver Sobrevivirá Nuestra Rachel Al bodorrio Que van a organizar Adrián y Clarissa Porque ojo cuidado Van a organizar Un bodorrio Si os pensáis Que se van a ir Al ayuntamiento De Tartosa Se van a casar rápido Y con las mismas Se van a ir de luna de miel Estáis listos Porque A esta gente Le gusta hacer Todo por Las cosas Por todo lo alto Y la boda de Clarissa No va a ser Menos También veremos a ver Porque Clarissa Igual todavía No lo ha pensado Y es que Está la gresca Con sus padres Así que veremos a ver Cómo se lo toman Si les va bien Que su niña De repente haya decido Casarse Con su novio Al cual por cierto No han conocido Oficialmente Aunque por supuesto A Adrián le conoce Básicamente toda La sociedad Sim De determinada clase ¿Vale? Por así decirlo Aquí se conocen todos Pero no oficialmente No como novio oficial Al de su hija Y por otro lado Pues veremos A ver Ya os digo Si Rachel soporta La boda O sale corriendo Si no la soporta Sería la primera Dama de honor Que huye de una boda Porque creo que Esto lo ha pasado antes Pero podría pasar Así que nada Hay que esperar A próximos capítulos A ver qué es lo que pasa Rezándole A la diosa De los Sims Elvira Lápida Para que nos dé Un poquito Su beneplácito Para que esta boda Salga medianamente bien Porque ya sabéis Que las bodas Están más rotas Que los restaurantes Y ya es decir Y ya me despido No sin antes recordarte Que si te ha gustado Este vídeo Le dejes un like Muy gordote Y nos vemos En siguientes vídeos Un besazo enorme Chao